Yo, 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 Blas, Blas, el artesano, ando con un bien cabrón dentro de mi maón, no le teme al metal varón, temela mi corazón, que con tantos problemas ya no cree en el perdón, y aunque yo creo en Dios, ando sin la religión, que mal me va a velar, yo sé que dura la verdad, pero mi sangre es mi sangre, y no la cambio por la paz, y no es J-Bone este conflicto de callejón, ni las bajas de mi enemigo, las celebro con un blog, natural de Guayamo Osea, llego el brujo, y la plástica a mi cintura, no la tengo de lujo, usted me acto, y a la guerra me indujo, de la acera a la alcantarilla, van a correr los flujos, me van pa' trauma, estas loco por verme en jaula, mucho tiroteo y no ven llegar la calma, no tienen corazón, ustedes trabajan con pagas, y de nosotros el más chamaco, los pica a navaja, mis combos si que son callejeros, y en el peligro no se asustan, dile a los tuyos que se en la boca. Oye, no me soques lobo, no estés roncando con viento, si has visto a donde te vivo, mis castillos son de cemento, y es que a veces, yo sé que tú te creces, pero cuando ves al príncipe, es como ver a Jason en viernes 13, el que lo mece, un poquito de flow, pa' que esta noche nos amanecemos, ¿cómo lo hacemos? These motherfuckers know the deal, me dicen Coscu07 con license to kill, it's for real, llega Oye Blas, métele pa' atrás, y le damos encerrona perpetua como Alcatraz, estoy en la luna, ya marcando territorio con el mueca, King Kong y el laboratorio. Mis combos si que son callejeros, y en el peligro no se asustan, dile a los tuyos que se luzcan, que si TV falla se la buscan. Mis combos si que son callejeros, y en el peligro no se asustan, dile a los tuyos que se luzcan, que si TV falla se la buscan. Aguante el Bembo, o se van reventaos. Dj Blas y yo frontean, pero son unos mamá, un monigote. Tengo tu lanza, Don Quijote. Y con vete se dedica a reventar soplapote. Ponte Bruto Bobo Long en la avenida. Va a sangrar por la herida. Si conmigo te ventila, así que ponte las pilas. Que aquí no se vacila. El MP5 ahorita dijo que conmigo va a persistir. Sin careta, esto es a cara. Apelar que si este pie es bajo tierra, ellos no pueden chotear. Para el chencho, estamos aquí para lo que sea. Solo toca el celular y caemos donde sea. Mi combo sí que son callejeros. Y en el peligro no se asustan. Dile a los tuyos que se luzcan. Que si TV falla se la buscan. Mi combo sí que son callejeros. Y en el peligro no se asustan. Dile a los tuyos que se luzcan. Que si TV falla se la buscan. Mi combo sí que son callejeros. Y en el peligro no se asustan. Dile a los tuyos que se luzcan. Que si TV falla se la buscan. Mi combo sí que son callejeros. Y en el peligro no se asustan. Dile a los tuyos que se luzcan. Que si TV falla se la buscan. CEEEEEN. Ob great ones. Y en el peligro no se asustan. A тонilla a pedaling. En el peligro no se asustan.